¡Yey! ¿Qué pasa, madafakas? ¿Cómo estáis? ¡Ay, madre mía! Es el último vídeo del año, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, oye, ha sido un gran año. Hemos llegado a 330.000 suscriptores, más o menos. Vamos de camino al medio millón. La familia madafaka crece. Y eso está de puta madre, la verdad. Y bueno, tengo que decir que estoy preocupado, la verdad, porque en el vídeo de tipos de novios dejasteis muchos comentarios y la mayoría eran diciendo que vuestra vida amorosa era como la de una piedra del Sáhara. Pero no os preocupéis, chicos, porque el amor llega. El amor, en su momento, en su debido momento, pica a la puerta y dice ¡Hola, soy el amor! ¿Qué tal estás? ¿Follamos o qué? En fin, vamos a por el vídeo de hoy. Las cenas familiares. Estamos en una época en la que la familia se vuelve a reunir después de mucho tiempo sin vernos y es el reencuentro más esperado del año. Y es que comentándolo con mis amigos e incluso por los Instagram Stories, que por cierto, mi Instagram es este de aquí, si no lo sabíais, ¿eh? ¡Spam! El caso es que por Instagram fui compartiendo momentos que iba viviendo durante la cena familiar. Y muchos madafakas me iban diciendo ¡Joder, eso en mi familia también pasa! ¡Ja, ja! Lo que me hace pensar que al final cada familia no es tan distinta. Vale, sí, quizás tienen sus propias costumbres y tal, pero coinciden en ciertos parámetros. Algo que me pasa a mí mucho siempre que veo a mi familia después de mucho tiempo es que quieren una actualización completa de mi vida. Que, oye, no está mal que se preocupen por ti. Yo también quiero saber qué hay de nuevo en sus vidas. ¡Pero es que llega un punto en el que esto parece un interrogatorio del FBI, hombre! ¡Ay! ¿Qué tal todo antes, chico? Pues muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal con la novia, eh? ¿Cuándo nos la vas a presentar? Es que ya no tienes novia. Es que la habéis dejado. ¿Qué ha pasado? A ver. No, a ver, simplemente está con su familia. Ah, ¿con su familia? ¿Qué pasa? ¿Que no nos quiere conocer o qué? No, vamos a ver. ¿Qué trabajo? ¿Ya ganas dinero, eh? Madre mía, deberías haber seguido los pasos de tus padres. Joder, me va bien, la verdad. Por el amor de Dios, ¿cómo se puede ser tan sumamente cansino? Y es que encima siempre, siempre son las mismas preguntas. Dinero, amor y trabajo. Que digo yo, si pasa algo fuera de lo común dentro de mi vida, pues ya te avisaré, hombre. No hace falta que estés ahí metiéndote en los archivos más remotos de mi cerebro para sonsacarme información. Hay algo que a mí me jode muchísimo en estos eventos y es cuando decides ir a la cocina. Porque tienen la manía de que nadie, absolutamente nadie, puede entrar ahí. Ahí va. ¿Dónde vas? Eh, pues no sé, a la cocina. Lo siento, pero no puedes pasar. ¿Pero qué dices? Esto es una zona restringida, lo siento, pero deberás dar media vuelta. Anda va, no digas tontería. ¡No se lo arrepentiré más! ¡Vale, se parte se lo puede! ¡Vale, se lo puede! ¡Vale, que yo solo quiero beber agua, por el amor de Dios! Vamos a ver qué están escondiendo exactamente. Es que de verdad te lo digo, no creo que la receta de los canelones sean archivos secretos de Estado. Sinceramente te lo digo, eh. Pero bueno, vamos a quedarnos en el sofá viendo como lo único que podemos picar son unas mierdecitas así de mazapán. Hasta que llega ya por fin la comida. Que de verdad, todo riquísimo. Que se podría decir que han estado esperando hasta este momento para cocinar las mejores delicatesen del mercado. Que oye, de puta madre. Pero llega un momento que... Buamamá, las gambas riquísimas. ¡No! Los canelones deliciosos. La patata con la salsa de champiñones me ha parecido la hostia. Me tienes que decir cómo se hace para cuando vuelva a casa. Eh. Y el pollo con la alubina... Un acierto, de verdad. ¡Ay, hijo! ¡Cuánto me alegro! Pues voy ahora mismo a por el primero y el segundo que te va a encantar. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué dices? Si ya no puedo con mi vida. Haz las tres para acá que esto va a caer rápido. ¡Madre mía! Siempre hay alguien en la familia que no me explico muy bien el por qué, pero es capaz de comerse todo lo que haya. Pero bueno, yo no entiendo qué pasa. O sea, ¿por qué tantísima comida? ¿Es que acaso quieren demostrarle al mundo que durante todo el año han ido adquiriendo unas habilidades culinarias que no pueden demostrarlo solo cocinando un único plato? ¿Y que por ello tienen que cocinar un catering como para una boda? Por cierto, a todo esto hay que añadirle que nos acompaña de fondo Rafael cantando sus mejores canciones. Y claro, tú estás como... ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Hasta que por fin alguna prima tuya decide cantar villancicos. Ahí yo por lo menos me vengo arriba. ¡En el portal de Belén hay estrella, sol y luna! Y ahora sí que sí, llega el momento más incómodo de todos. Que es el momento de repartir los regalos. Y diréis, ¿por qué es incómodo si es el mejor momento de la noche? Pues pueden ser incómodos por dos motivos. Bueno, Antón, este es tu regalo. ¡Ay, qué bien, de verdad! Espero que te haiguiso. Joder, de verdad, muchas gracias, eh. Un iPhone X. A ver, estaba dudando entre negro, blanco y tantos colores. Y bueno, ¿dónde está mi regalo? ¿Antonio? No, no, no hace falta. Como sea la Play o como sea el portátil, como sea el port... ¿Un llavero del Madrid? Sí. Antonio, pero tú sabes que eres del Málaga. Es que claro, yo no sabía que el presupuesto para hacer los regalos era de todos tus putos ahorros. Coño, un detallito y ya está, hombre. Y luego el segundo motivo. Unos calcetines. Bueno, pero son especiales. Pero a ver, si están usados. Y por eso son únicos. Vamos a ver, tiene que ser un detallito. Pero tampoco lo que puede ser es un trozo de mierda. Es que a ver, no debe parecer que seas un jeque que acaba de comprar un equipo de fútbol. Pero tampoco debe parecer que seas la persona más rancia del planeta. Y ahora me gustaría que dejarais en comentarios qué es lo que más odiáis de las cenas familiares. Al final nuestros familiares siempre van a ser los que van a estar ahí durante toda nuestra vida. Pero es que hay veces que... Y nada chicos, si os ha gustado, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, que es básicamente... ¡Pum! ¡Line! ¡Guau! Y oye, si no estás suscrito, suscríbete para ver todo lo que va a venir ahora en 2018. Que de verdad, va a ser... En fin chicos, que paséis un feliz fin de año. No os atragantéis con las uvas y disfrutad de Rafael. ¡Un beso no o qué?! ¡Yija! ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? Es que parece un cerpe. ¿Cuántos likes tiene que tener este vídeo, cuñao? Este vídeo... Este vídeo por lo menos tiene que tener... Tiene que tener 25.000 por lo menos. Venga, va. Va. ¡Por favor! ¡Venga! Gracias.